No subió solo de rango, yo estaba encerrado en mi cueva escribiendo y todos en la par y gozando Y ahora dicen, elige un bando, no te rayes, no es pa' tanto Miran por encima del hombro cuando todos somos o fuimos toyacos Ven, loco ven, tiramos los tiros como a 50 y 100 Solo digo ven, loco ven, como Neo las escribo muy bien Solo digo ven, loco ven, queda mucho tiempo pa' que pierda la fe Y solo digo ven Entrega de suministros en camino El círculo está próximo a aterrarse, pónganse a salvo ¡Puta! ¡Atención! Cierre de círculo inminente, pónganse a salvo Cierre de círculo inminente, pónganse a salvo Cierre de círculo inminente, pónganse a salvo Atención, se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura Cierre de círculo inminente, pónganse a salvo 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 ¡Puta! Cierre de círculo inminente, pónganse a salvo Aviso interno, entrega de suministros en camino. Aviso interno, entrega de suministros en camino. Aviso interno, entrega de suministros en camino. Pónganse a salvo. Aviso interno, entrega de suministros en camino. Pónganse a salvo. 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 A la mierda Tú y todos tus primos ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿De quién es esta puta casa? Es mía Esta casa es mía Ahora perdí, haz que mato 12 Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo G, G, G Ah Ah, ya Mira Yeah, yo no salió de ese banco No subió solo de rango Yo estaba encerrado en mi rueda Escribiendo todos en la par y gozando Y ahora dicen, elige un bando No te rayes, no es pa' tanto Miran por encima del hombro Cuando todos los homosos fuimos toyaco Ven, loco ven Tira muchos tiros como a 50 y 100 Solo digo ven, loco ven Como Neo las escribo muy bien Solo digo ven, loco ven Queda mucho tiempo pa' que pierda la fe Y solo digo ven, loco ven A mi lado con el euro y el yen Yeah, 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 ven